Atrás, para que pase la ambulancia Aparte, porque estuvo un poco amplio Pero, pues bueno, sigan en el canal de ÁngelsRxAerocundum Gracias por ver el video 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 Ya se presenta este, pues digamos tradición Año con año, en donde se vienen a vestir de zombies y demás Hay algunos personajes muy peculiares Hasta los lomitos, el día de hoy están... Hay algunos trajes muy peculiares Como pueden ver, hay mucha creatividad del día de hoy Y, pues aquí de todas las edades, aquí se viene a disfrutar a... Como les estaba comentando, hay unos que están muy, muy buenos Los dos, pues aquí se le metieron a la producción diferente Los que sí se le metieron a otra producción diferente Y de algunos... Y de algunos videojuegos que también ya son más actualizados En la parte de atrás, pues bueno, ya tenemos el monumento a la revolución Vamos a ir al desfile de Día de Muertos Que es el de Las Catrinas Adicionalmente tenemos, pues uno que año con año también se genera De... ahora sí que de todo el país Aquí directamente en la Ciudad de México Pero, por el momento, ahorita Tenemos, con esta festidad De zombies Hermanos, abran pasos y háganos hacia atrás Para que pase la ambulancia ¡Ah! 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 Aquí los chicos y chicas haciendo este trabajo, esta labor Y hay unos que nos caracterizan muy, pero muy, pero muy detalladamente ¡Ah! Y usados. Y ya tenemos... ¡Ah! ¡Ah! Y ya tenemos... ¡Ah! Y ya tenemos... ¡Ah! Y ya tenemos...